Hola, que guapa Oye, lo que se puede, hermana, lo que se puede Lo que se pudo porque no iba a venir No iba a venir, entonces me agarré este vestidito que tenía ahí de Fashion Nova Y dije, bueno, pues, me lo voy a llevar Ay, por lo que le acomoda a mi, Dani, te acomoda todo Ay, muchas gracias, es que con el estrenando cuerpo, pues, claro, ¿no? Oye, pero Nashla no opina lo mismo, dijo que te quedaba apretadito Oye, que me ataque, hermana, me ataque ¿Por qué? Pero no, no, pues, es parte del show, es parte de la competencia Se le agradece lo que me dijo, pues, ahora ya lo estoy corrigiendo, ¿no? Ahora estoy corrigiéndolo Aquí están, miren, una de mis compañeritas hermosas a las estrellas Es que es parte del show, nos tenemos que decir lo que no nos pareció Esta mujer es una buena Oye, pero la que sacó la cara por ti fue Mane Dijo que ella va a ver ahorita mismo, que fue lo que dijo Nashla Y va a defender De nada, del chisme, la madre Le preguntamos que si podría, tal vez, haber algún golpe Y dijo que lo iba a pensar, pero que no se metieran contigo No, 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 ya maduramos, ya de golpes ya no hablamos Ahora ya es en la competencia, en el baile de mostrar de que estamos hechos, ¿no? Oye, pero si eres una de las favoritas Pues, creo que sí Creo que sí, la verdad es que le estoy echando todas las ganas Estoy retándome todos los días a mí misma O sea, sacándome de mi zona de confort, que nunca había hecho esto Pero estoy contenta, creo que estoy dando batalla Oye, te tiran la onda, Agustín, ¿cómo va eso? ¿Crees que hay alguna relación afuera? No, no me anden colgando muertitos No, la verdad es que Agustín y yo nos llevamos increíble Me divierte demasiado, es un compañero Es el compañero chistoso del salón Ah, sí, o sea, es el que nos hace reír a todos Y me caí demasiado bien Ah, mi mamá me decían mejor que soltera Ay, sí, pero nunca sola Soltera, pero nunca sola, chavos Ay, yo me quiero Ay, yo me quiero Ay, yo me quiero Ay, yo me quiero Ay, yo me quiero